Novena a Nuestra Señora de Fátima Ofrecimiento para todos los días Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo Yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los tabernáculos del mundo en reparación por los ultrajes con que Él es ofendido y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María Os pido la conversión de los pecadores Oración Preparatoria Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de vuestro Inmaculado Corazón trayéndonos mensajes de salvación y de paz confiados en vuestra misericordia maternal y agradecidos por las bondades de vuestro Amantísimo Corazón Venimos a vos para rendiros el tributo de nuestra veneración y amor Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor y la que os pedimos en esta novena para mayor gloria de Dios honra vuestra y provecho de nuestras almas Así sea Segundo día de la novena Oh Santísima Virgen María Madre de la Divina Gracia que vestida de nívea blancura te apareciste a unos pastorcitos sencillos e inocentes enseñándonos así cuánto debemos amar y procurar la inocencia del alma y que pediste por medio de ellos la enmienda de las costumbres y la santidad de una vida cristiana perfecta Concédenos misericordiosamente la gracia de saber apreciar la dignidad de nuestra condición de cristianos y de llevar una vida en todo conforme a las promesas bautismales Así sea La gracia de la santidad es una gracia que parte de Dios que la Santísima Trinidad toma como iniciativa para poder transformarnos Nosotros a través de la Santísima Virgen podemos obtener esta gracia inmensísima ¿Qué es la santidad? La santidad significa no pecar En otras palabras permanecer en estado de gracia el mayor tiempo posible Evidentemente esto no lo logramos por nuestras fuerzas Esto solo se logra por la gracia divina como les había comentado Así que debemos pedir a Nuestra Señora que ella nos santifique Es la primera intención que debemos colocar antes de colocar las cosas materiales Es importantísimo pedir nuestra unión con Dios Vamos a pedir a la Santísima Virgen esta gracia en este día de la novena Intenciones para esta novena En este momento colocamos nuestras intenciones Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oración final O Dios cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección nos mereció el premio de la salvación eterna o suplicamos nos concedas que meditando los misterios del Santísimo Rosario de la bienaventurada Virgen María imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que prometen por Jesucristo nuestro Señor Amén y ahora vamos a dar la bendición final el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén 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 Amén